La oferta original del Napoli era un partido amistoso ante el Barcelona, con la idea de verlo jugar a Maradona en Italia. Aunque en un principio el Barcelona aceptó el partido, luego les confirmó a los italianos que Maradona no podía asistir porque estaba enfermo, aunque en realidad querían evitar una posible lesión, que se había vuelto un problema constante para Diego en el club español. El presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, afirmó que luego le habían dicho que en realidad Maradona estaba peleado con la dirigencia del Barcelona, por lo que Ferlaino aprovechó para realizar una oferta. Finalmente, el 29 de junio de 1984, se confirmó el pase de Maradona al Nápoles por 1,3 millones de pesetas, 8 millones de euros y 4 años de contrato. La presentación fue el 5 de julio de 1984, ante un estadio San Paolo que contó con la asistencia de 75 mil hinchas del Napoli, en la que se estima que fue una de las presentaciones más grandes de la historia del fútbol. Cuando entras a la cancha, se va la vida, se van los problemas, se va todo. Un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El equipo no encontraba el rumbo. En la primera rueda del torneo solo consiguió 9 puntos. Sin embargo, el 24 de febrero de 1985, en una jornada ante Lazio, se produjo un punto de inflexión en el equipo, gracias a la descoyante actuación de Maradona, que anotó un hat-trick, que incluyeron un gol olímpico y de vaselina. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En octubre del 85, Guillermo Coppola se convirtió en su nuevo representante, en reemplazo de Chister Piller. Al regresar del Mundial en México, Maradona inició una excelente temporada con el Napoli. Tras el histórico tercer puesto conseguido la temporada anterior, el equipo se había motivado para superarse, sumado a los fichajes de Di Napoli y del goleador Andrea Carnevale. En esa temporada consiguieron el primer Scudetto de la historia de la institución y además ganaron la Copa de Italia. La combinación Scudetto-Copa Italia-Doblete fue un logro que solo habían podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos clubes del norte de Italia, que mantienen una sorda e histórica disputa con los del sur. Maradona convirtió 10 goles en el torneo y fue el máximo goleador del título, que significaría su paso a la inmortalidad de la institución napolitana. Maradona convirtió 10 goles en el torneo y 4 goles en el torneo de la institución. Maradona es el suggerimiento bellísimo para Giordano. Fisco del arbitro entre Giordano y Maradona. Maradona Ahora, otra copa. Un saludo de suceso, verdadísimo, porque el Napoli ha hecho todo para ganar. En toda la partida ha hecho lo que debemos hacer. Allora, auguri ancora. Gracias. Un cambio entre Jordano y Jordano, avanza Carnevale. Son imágenes registradas en el momento culminante de lo scudetto conquistado por el Napoli, en el plano de la matematica. Tú lo hay dipinto de blu. Grande idea. Continuaba a soñar. Tú lo hay dipinto de blu. Maradón, 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 Maradón. Tú ci has enseñado ad amare la nuestra squadra del cuore. Tú viví dentro de nosotros. Maradón, Maradón. Esta canción es para ti. Maradón, Maradón. Grande idea. Tú lo hay dipinto de blu. Maradón, 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 Maradón. Tú ci has enseñado ad amare la nuestra squadra del cuore. Tú viviré dentro de nosotros. Maradón, Maradón. Tú estás tan solo de verte. Maradón, Maradón. 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 Maradón, 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 Maradón. Maradón, 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 Maradón. Silvio Berlusconi, quería incorporarlo al AC Milan. Sin embargo, Maradona, con cierto compromiso social con el sur de Italia, renovó su contrato con el Nápoles hasta 1993, con un sueldo de 5 millones de dólares anuales. En la cuarta temporada, 1987-88, se sumó al plantel Careca, formando la fórmula mágica, Maradona, Giordano y Careca. En los primeros 19 partidos, el equipo había conseguido el 87% de los puntos. Sin embargo, a poco del final, el desempeño del equipo comenzó a decaer, y una derrota decisiva contra el Milan en el San Paolo, por la fecha 29, fue determinante para que ese otro equipo consiguiera la liga. El Nápoles se ubicó en la segunda ubicación, a tres puntos del puntero, y Maradona se consagró como goleador con 15 tantos. Muchos acusaron al equipo de vender el torneo, debido a las presiones de quienes manejaban las apuestas clandestinas. Algunos jugadores, y en especial Maradona, fueron relacionados con la camorra, algo que nunca fue probado. La temporada 1988-89 fue muy exitosa para el Nápoles. Nuevamente consiguieron el segundo puesto en la liga, a 11 puntos del campeón, el Inter de Milán. Sin embargo, el logro más importante llegaría en el plano internacional, al conseguir el primer título internacional del club, la Copa UEFA. En semifinales, dejaron en el camino al máximo candidato, el Bayern de Múnich de Hans-Dieter Flick, en donde Maradona tuvo un precalentamiento antes del partido donde se lo veía bailar con sus botines, con cordones desatados, a la canción Live is Life, una de las imágenes que se volverían uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol. La final fue disputada contra el WFB Stuttgart, en el que jugaba Jürgen Klinsmann, los días 3 y 17 de mayo de 89. El primer partido lo ganó el Nápoles en el San Paolo, por 2 a 1, mientras que el segundo finalizó con un empate en tres goles. Maradona da la banderina. Y Sheffern, ancora Maradona, dentro, gol! Tinta de Sheffern, ancora el feito de cesta de Maradona, cerrado! Pese a esta victoria, Maradona quiso ser traspasado al Olympique de Marsella, presidido entonces por el magnate Bernard Tapie, debido a su desgaste tras 5 temporadas en Italia. Sin embargo, la petición fue denegada por Ferraino. La alegría también se trasladaría al plano familiar. En mayo de ese año, nació su segunda hija, Giannina. La temporada 1989-90 también fue memorable en la historia del club. El Nápoles conseguiría su segundo Scudetto. A dos fechas del final, tanto el Nápoles como el Milan se encontraban en la primera posición con 47 puntos. En esa fecha, la jornada 33, el Nápoles venció 4 a 2 al Boloña, mientras que el Milan fue derrotado por 2 a 1 por el Verona. En la última fecha, aunque solo debían empatar para quedarse con el título, los Azurri vencieron por 1 a 0 al Alasio, consiguiendo el Scudetto. Maradona fue el tercer goleador del torneo con 16 goles, detrás de Marco Van Basten con 19 y Roberto Bayo con 17. y es la fecha, el Nápoles campeón de Italia por la segunda vuelta. El Nápoles haitto el segundo Scudetto. Tras el Mundial en Italia en 1990, Maradona despidió a su representante Guillermo Coppola y contrató a Marcos Franchi. En la parte futbolística, la temporada 1990-91 comenzaría exitosamente al ganar en el mes de diciembre la Supercopa de Italia a la Juventus por 5 a 1. Maradona ha seguido, ancora Maradona, a riprova il pallone per Careca, in posizione optimale, silenzione, c'è però Careca e gol! Una coppia a il... ...a Crippa che cerca di triplare Tacconi, poi va al tiro e mette l'attenzione collettiva della dichiesa di Taccconi, è una Juventus completamente allo sbando, una Juventus ...que distribuisce la forte rete da parte di... ...confronto con Schillassi dalla Serie... ...a questa partina ha capitato un momento sbagliato perché trova il campione d'Italia, molto difficile da vincere per quello... ...evolizione regolare, davanti di Taccconi, Careca, il pallonetto, vediamo che la palla entra e il gol, quinto gol di Napoli, ancora una volta Antonio Careca, vedete che viene alzato in tripl... ...e di parola Diego Armando Maradona... Tricutio sull'espalti, un Napoli che non solo ha vinto, direi Roberto... ...se ha fatto, in realtà, il sogno di prima della partita... ...sin embargo, no finalizaria de la mejor manera... ...ya quedaria positivo en un control antidopaje por primera vez en su carrera... ...el 17 de marzo de 91, por la jornada 25, el Napoli le ganò por 1 a 0 a Bari... ...con gol de Gianfranco Sola... ...tras el partido, Maradona fue elegido para el control antidopaje... ...que finalmente daría positivo por cocaína... ...la Federazione Italiana le impuso una sanción... ...que lo alejaría de los estadios durante 15 meses... ...Maradona decidió volver a la Argentina el 1 de abril... ...en 1985, en Acerra, una localidad cercana a Nápoles... ...Maradona apenas ascendía a su trono de máximo ídolo del Napoli... ...y se untó de lodo para llegar a los más profundo del corazón de la gente... ...jugó un partido benéfico en una cancha imposible contra un equipo muy modesto... ...el Acerrano... ...todo para salvar la vida de un niño que necesitaba una operación urgente... ...y ese partido aconteció en contra del deseo del presidente del Napoli... ...Corrado Ferlaino... ...quien acababa de pagar una millonada por su traspaso desde el Barcelona... ...y quería que su máxima estrella no terminara con una pierna rota por jugar en el barro... ...no me extraña la actitud generosa de Diego en Acerra... ...fue un encuentro entre pobres... ...entre despreciados... ...entre gente de piel morena... ...le dice a BBC Mundo la periodista argentina Alicia Duhovne... ...quien escribió el libro Maradona soy yo... ...en 1993... ...él se identificó de inmediato con eso... ...se sintió que era uno de ellos... ...el partido de Acerra muestra mucho de lo que era Diego como persona... ...a Greca. ... 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